Ah, hola. Hoy haré una colaboración con... Ah, sí, Raccoon. Raccoon y la guapa. Sí, no, eh, verdad. Sí, Raccoon y el mapache. Y con... La guapa, ¿quién ha dicho eso? ¡Con Chibi Pau! Y bueno, el reto consiste... ¿Carajo? No me inquieto el reto consiste... El reto consiste... ¡Carajo! Salió el fling ahí. Sí. Venga, veas. Explica lo que sí, ¿no? Ah, es cierto. El reto consiste en dibujar lo que interpretemos de los icons de los seguidores. Que hemos escogido. Sí, lo he resumido. Lo he resumido súper bien. Yo en mi vídeo lo he explicado súper mal. Tamaño microscópico, eh. Sí, en tamaño... ¿Qué es eso? Meva. Y tenemos diez minutos para lograr hacer el dibujo. Lo cual es horrible. Bueno, Paula, tú dices cuando empezamos mientras... Lo digáis, pongo el cronómetro. Lo digáis, pongo el cronómetro. Esto, 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 esto. Esto, esto, esto. Me había olvidado de poner al lado la referencia. La referencia. La gran referencia. La referencia. Lo digáis. Venga. ¿Estás listas? Sí. Sí. Ya. ¡Ah! Pero digan ya, por favor. Ya, 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 ya. Ya me da. Ya, 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 ya. Ya está. Que la vez pasada me quedé como tres minutos viendo el cine. Venga, nueve minutos cuarenta y nueve segundos. Rápido. Genial. Estoy triste. ¿Y qué tal su día? Maldita. Ya voy. De pronto he olvidado cómo dibujar. O sea, de pronto se me han quitado todos los talentos de dibujo. O sea, ¿qué es dibujar? O sea, te voy a ver si estoy grabando. Maricas, mi canal es de canto. O sea, yo acabo dibujando ahora. Uy, yo creo que lo he estado grabando. ¡Ah! ¿Qué? No pasa nada. Ya le he dado play. No pasa nada. Pones ahí un cuadrón en blanco y dices, mira, la Happy se olvidó de grabar los primeros 10 segundos. Me encanta. Carajo. Increíble. Espectáculo. No puede ser. En ese me estoy demorando más. Está bien. Como que ya se me ha pasado el estrés de la primera vez. Puta, no sé cómo es esto. Es el dicho gordo. Ya, bueno. Ay, no veo bien. Como ya no es para mi canal, no pasa nada. Así quedó mal. Maldita sea. Oye, para mi canal no lo voy a hacerlo deforme. Igual para mi canal va a ser horrible. Voy a llorar. Maldición. Es como un Xota, ¿no? Pienso que es un Xota. Sí. 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 Lin, sí. Sí. Lin lo ha hecho totalmente a posta. Sabía lo que era. Solo quería que dibujasemos todas un Xota. Exacto. No, ¿de qué hablas? No sé de qué hablas. No sé de qué hablas. No sé de qué me hablas. Tío, se me ha olvidado cómo dibujar camisas. A mí también. La forma de la cara me está quedando súper mal. A mí todo me está quedando mal. Está en mi vida. Eso ya está mal. Eso ya está mal. Estoy haciendo el truco... El truco... ¡Minutos! 55 segundos. ¿3 minutos? Eso lo hago así. ¿Qué? 7 minutos 51 segundos. ¿Qué? 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 Coño de la madre que me ha dado... Escucharme bien, por favor. Oye, por favor, eh. No lleves unos chutos innecesarios. Es que se corta tú. Sí. Son las minutos, ¿no? Sí. Sí, son las minutos. He escuchado como... Té minutos. Ah, perdón. Eso es mi internet que me... me... me quiere trolear. ¿Tiene orejas de gato? Yo sé que las... ¿Dónde pido? Las orejas de gato, ¿verdad? Estoy llorando mucho. Dios mío, pero qué tipo de... No me da tiempo ni de broma. A mí nada, Artimo, de pintarlo, eh. Voy a intentarlo, igual. Estoy buscando rápido... Si tengo... Si tengo en mi móvil referencias de camisas. Porque no me acuerdo cómo se hace el cuello de camisas. Carajo. Pero... Yo lo he hecho con la... Ay... O sea, mal. O sea, mal. O sea, mal la cabeza. Pero claro, si es un niño gato, uno puede tener... orejas. ¿Son orejas? No. Me están condicionando. Me están condicionando. Me están condicionando. Me están condicionando. No sé si son orejas, güey. Creo que sí. No, cada una que dibuje lo que crea. Yo no sé dónde veis las orejas ahí. Yo no sé dónde veis las orejas ahí. Yo no se las pongo, ya. Yo sí que las veo, pues yo sí que se las pongo. Tú ves orejas en todas partes. Las mías son feas. Quiero terminar, por favor, en line al menos. 6 minutos, 22 segundos. ¿Cuánto? Minutos. 6 minutos, 22 segundos. Ahora sí son 3. A 6, 6. 6. Ahora sí son 3. Ya no. Ay, casi pensé que eran 3 otra vez y estaba en crisis. Otra vez. Estás hecha demasiado grande, fuck. Bueno, perdón por esta vaina. Todo sucio. ¡Ah! Quiero morir. Por tu canal. Lo siento. No te preocupes, te entiendo. Para mi canal ya no me voy a hacer una cochina. Ok. O sea, mi miración ha sido de un homúnculo. ¿Qué esperas? Para mi canal, gris. Cuando yo soy doña Rosa. ¿Qué esperas? Para mi canal, gris. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? No te preocupes. Qué triste. Yo no quiero nada. Aquí cerrando mis líneas. Ya, no quiero ir una. Sí, happy, sí. Ah, para. A ver, la voy a picar. Que estoy concentrada dibujando, entonces tampoco puedo formular muchas palabras con sentido. Caraja. Bueno, yo tampoco. De hecho, yo no sabe hablar con... Yo no sé cómo es esa gente que puede dibujar y editar o jugar y hablar al mismo tiempo y hacer cosas coherentes. No como yo, por ejemplo. ¿Tú va en directo? Sí. Algo así. No sé cómo la gente vive. Ah, tal cual. ¿Cuáles son secretos? 52 segundos. Es el canal de Lynn, por eso hablamos de cosas tristes. Qué sad, Lynn. Genial. Me enorgullecen. Qué lindo. Vale, voy a hacer como que esto esté estropeado. Lo voy a voltear. Mira, flip. Ah, no, pues no está tan mal. Yo es que... Paso. Mira, voy a girarlo. O sea, si no está perfecto, me pudo estropear. El mío está... Mal. Ah, tío, odios cómo estoy pintando este. Lo odio. Mi Dios, a mí no me va a dar tiempo de pintarlo. Estoy demasiado... Yo estoy empezando a pintar ahora, ¿sabes? O sea... O sea, ojo. Mal. Me da tiempo de poner la piel. ¿Cuánto queda, Happy? Minutos 58 segundos. ¿Por qué siempre se corta en minutos? ¿Por qué siempre se corta en minutos, maldición? No sé. Tres minutos 58 segundos. Ahora 51. Ah, ya. Ya sí me da tiempo. Haría 51. Me da tiempo de pintarlo. Me da tiempo de pintarlo. Adiós. Me da tiempo de pintarlo. Me da tiempo de pintarlo. Vamos bien, vamos bien. Vamos, Perú campeón. Perú campeón. Ay, ya. Ya. Ya que eras española. Viva España, coño. Viva España, coño. Carajo. Perú versus España, ¿no? Oh, qué lindo. Oh, qué lindo. Happy, happy. Happy de... Happy, silencio que no puedo escuchar el himno de mi españita. Carajo. Yo callo de somos libres. Dios te catalujo. Yo gritando ahí el himno de mi país. Como el cuervo, este del meme del pajarito. jajajaja. You are my friend. jajajaja. jajaja. jajajaja. jajajaja. Exacto. Venga, no se va a hacer ya. jajajaja. 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 You are my friend. jajajaja. 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 Porque no me he visto Naruto. Ah, yo no sé. Ahora dice Happy. Bueno, fuera de mi... Fuera de mi vida, por favor. jajajaja. La saca del video. jajajajaja. jajajaja. ¿Cuál personaje es Kakashi? Genial. Tengo una amiga que se quiere tirar a Kakashi. La pregunta es quién no se quiere tirar a Kakashi. Yo tenía niña me quería tirar a Kakashi. La verdad, la verdad, la pregunta es quién no se quiere tirar a Kakashi. Ay, siento. Pero... Pero... Dutti no lo entiende. Mira, yo tenía... ¡Minutos o dos segundos! Jajajaja. Dutti ya creciste. Len no. Acepto. Basta. Jajajaja. El Len es un niño ahorita, Dutti. No estoy llegando a nada de la que empiezo a ser más mayor que todos los personajes que me gustaban de pequeña. Y es como... Sí. Me siento deprimida. O sea, soy más mayor que Luffy. Soy más mayor que... Bueno, Naruto ya no porque es un señor, pero... Naruto es mayor que nosotros, por lo menos. Tiene un hijo deforme, eh. Cuando tengamos 60... Naruto va a ser menor que nosotros. Estoy triste. Yo voy a hacer... Minuto veintinueve segundos. Es de corta. Un minuto, dice. O dos minutos. Ah, ya. Minuto veinte segundos. Ah, un minuto, minuto, minuto. Me cago. Minuto veinte segundos. Minuto veinte segundos. O en todo, pero sigo buscando. Bueno, ya salió un homúnculo, pero es lo que hay. Y sin la mar. Aaaaaaaaaaaaaaaaa. Aaaaaaaaaa. Aaaaah. A mí me da tiempo, después sigo, hacer un poco bocetos. O sea, no me va a dar tiempo de delinear en la vida. No tengo tanto talento como ustedes. Ok, ya. No tengo más. No. Te pego. No, más perdón, me equivoco. Talento no. Praxica. Praxica. Prxica. Existe el talento. Bueno, sí que existe, la verdad. existe pero no nos pongamos a filosofar la diferencia de talento y práctico por favor empecemos con la discusión de twitter porque yo no voy a poder terminar el coloreado y me siento triste y el mío está feo terminado también yo sigo intentando seguir puedes para el agua para yo ya me rendí pero no sigo viviendo no me lo puedo arreglar aún lo puedo salvar 3, 2, 1 listo ya está genial genial vamos a guardar ¡ah, que quieta es de Linn! ¡sí! ¡ah! ¡pero! jajaja 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 el de Pau es muy parecido al mío a ver a ver, como es el vuestro oh, pues sí pero eso parecen todos bastante sí, también el de Hapi ¿por qué soy la única distinta siempre? jajaja yo le puse orejas pero dibujadas así como por encima porque veía como unos unas orejas de gato rosa sí y no sé, a lo mejor me las estaba imaginando bueno, tengo que pasar el mío lo que pasa es que ha cerrado que... esperan, dejan voy a ver busca el usuario vamos a ver el usuario a ver a ver es Makiroll a ver a ver a ver a ver me encanta que el de Paula define súper bien su estilo o sea, lo ves y es que se nota que es súper Paula bebé el mío está súper mal un shoot está súper bien si te ha dado tiempo a sombrearlo a cambiarle el color a las líneas es súper limpio a ver a ver a ver no, no puede ser no, no puede ser no ¿cómo fui yo a saber? no, fíjate no no era una camisa era un este una casaca o sea, una chaqueta sí, una chaqueta pero yo he visto he visto el rosita y he dicho esas son las orejitas que les dibujan por encima pero qué rosita yo no veo ningún rosita aquí, ayuda yo veo que me he puesto hasta los lentes güey, ¿dónde ves el rosita? que está porque lo he visto yo bueno, eso fue todo espero que les haya gustado hasta la próxima